buenos días buenas tardes y buenas noches estimados amigos seguidores del canal de la firma de Juan en el día de hoy vamos a hacer algo por la ciencia en uno de mis vídeos anteriores como van a verlo aquí mostramos un lápiz que sirve para imprimir en 3d entonces hoy vamos a desbaratarlo por completo para que ustedes puedan ver cómo está hecho y cómo funciona este lápiz no se pierdan nuestro vídeo ahora bueno amigos primero que todo vamos a coger el lápiz y en la parte de atrás tiene un tornillo lo vamos a quitar para poder abrirlo completamente entonces esto trae pues sus botoncitos el indicador y la punta entonces vamos a ver qué es lo que tiene por dentro le quitamos la tapa de atrás y desprendemos uno de los lados del del lápiz pues para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene por dentro este lápiz 3d en la parte de atrás es donde se le mete uno el filamento plástico para que ustedes puedan inyectar y hacer las figuras por la parte negra es por donde se mete el hilo luego hay un motorcito que lo va impulsando por el tubo blanco que es el que estamos viendo hasta la punta donde hay unas resistencias que calientan el plástico hasta que salga algunas veces el motorcito que trae en la parte de atrás un motor que va jalando el hilo se traba entonces hay que limpiarlo listo entonces aquí estamos viendo cómo está puesta la tapa negra que es por donde uno inserta el filamento y por el otro lado es por donde va la corriente del 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 lápiz este es el tubo que va por la parte de la mitad que va hasta la punta por donde va a ir el filamento de plástico el cual nos va a servir pues para hacer los las figuras y las diferentes cosas que vamos a hacer en la parte interior es muy sencillo no es muy complicado excepto por la placa que tiene el sistema aquí hay un pin que es por donde se conecta el pequeño motor del que le da la energía y para desbaratarlo pues tenemos que sacarlo con mucho cuidado de ahí para poder desbaratar el dispositivo completamente hay un tornillo también en la parte izquierda también lo quitamos pues para quitar el el motor que es el que inyecta el filamento dentro del tubo de la inyectora plástica como un sistema de inyección mini para hacer las figuras entonces es lo que tengo en la mano izquierda es el motorcito que ya lo quitamos y quitamos el tornillo y lo y ya lo había desconectado de ahí lo trae unos pequeños rodamientos que van impulsando hacia la parte interior del de donde se va metiendo el filamento y luego lo conecto así es que funciona la primera parte del inyector y ahorita más adelante en la punta vamos a ver qué es lo que tiene el lápiz esto trae pues unos botones igual ustedes pueden volverlos a colocar cuando vuelvan a hablar a armar el dispositivo el botón es para avanzar o retroceder el el filamento con el con el motor que está a la mano izquierda ahora vamos a despegar la punta que es por donde va el el tubo y este tubo es el que trae el filamento entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en la en la punta del tubo de esta manera pues lo podemos volver a armar pero igual hay que quitar esta esta parte de adelante para que ustedes puedan apreciar que es lo que tiene por dentro la punta del del lápiz 3d se ve muy sencillo pero hay que estudiar para poder fabricar uno de estos los tubos vamos a seguir desbaratados vamos a seguir desbaratando la punta entonces este este tubo que venía de la entrada es el que va en esta parte que es la punta y esos pequeños hilos dorados son unas resistencias que van a ir calentando el plástico que va por dentro del del tubo entonces van a ir dándole calor y cuando llegue pues a la punta hay una una resistencia mayor que da más calor y va a derretir el plástico y con el cual vamos a poder hacer las figuras si aprecian ahí tiene unos puntos donde yo puedo presionar para meter y sacar la punta negra y desensamblarlo de este lado esos puntos hay que presionarlos para que ustedes puedan sacar la punta negra del lápiz en este caso pues la estoy metiendo pero igual para hay que hacer presión para sacar presionarlos 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 la punta del del de cada botón para que pueda sacar la punta negra esto es lo que hay dentro de la punta negra que yo ya la quite es como una una parte que viene metálica y está unida a la resistencia que se va hirviendo y va a ir calentando la 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 el plástico que estamos inyectando y de esta manera pues va a salir derretido para hacer las figuras en 3d así es como funciona este lápiz y espero lo puedan volver a armar trabaja de una manera muy sencilla y los esperamos en otro vídeo de la tienda de juan que espero les haya gustado para todos aquellos que estén investigando o tengan curiosidad de cómo funciona un lápiz 3d saludos a todos bueno amigos espero les haya servido este vídeo de cómo abrir un lápiz 3d con esto ustedes ya podrán coger su lápiz mirar cada una de las piezas y si por algún motivo razón o circunstancia les queda un pedazo de hilo dentro de su lápiz lo podrán sacar de esta manera saludos a todos de la tienda y y síganos en nuestras redes sociales facebook instagram tiktok twitter y y